Y para comenzar queremos saludar ya en el estudio porque hoy tenemos el lujo de que nos visiten en Radio Avarán a las reinas de la Edad de Oro que están con nosotros, las de este año 2022, Damiana Gómez Aviles, Emilia Martí de Marín y Carmen Miñano Sánchez. Muy buenos días y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo van estas fiestas del año 2022? Pues muy bien, fenomenal. Estupendamente. ¿Os imaginabais que llegaría este momento y que las disfrutaríais así, siendo las reinas? La verdad que no. Yo por supuesto que no, pero lo estamos disfrutando a tope, si Dios quiere, más. Yo tampoco, la verdad me pilló de improviso, pero lo estamos pasando muy bien. Bueno, después de los años tan duros que hemos tenido del COVID, ¿creíais que se podía dar este cambio de pasar de esa situación, de estar encerrados en casa, de no tener fiestas en Avarán, en este 2002, de repente, retomar esa actividad siendo además las protagonistas? No, yo no. Es que entonces estábamos viendo la cosa muy negra, muy negra. Sí. Nunca pensamos que íbamos a llegar a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad, pero desde luego bastante bien. Estamos para lo que hemos pasado. Esto se puede decir que mejora incluso esa normalidad, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo se han tomado la familia, el que fuerais este año elegidas de reinas de la Edad de Oro? Bueno, la que no quería era yo, pero mi familia fue la que me animó y por eso estamos aquí. Claro, y por ella estoy yo. Pero es que tengo a mi nieto, que tiene cuatro años, que se enfadó y tú porque no subí a ponerme la corona. Está ilusionadísimo. Pero hoy vamos a actuar en la Amas de Casa, en la Plaza de Toros. Sí. Y resulta que también quiere subir. O sea que hasta el pequeñico están ilusionados. Bueno, eso está muy bien. Es una alegría. Y nos falta también, por escuchar la opinión de la otra de las reinas, ¿cómo se ha tomado ahí la familia esta designación? Bueno, pues la verdad, yo también me pillo de improviso. Por cierto, no me encontraba aquí en el pueblo. Pero como ella, mi hija, mi hija y luego Carmen, que también me llamó que para allá y que para acá. Y al final, pues me convencieron. Bueno, todos disfrutándolo, ¿no? Porque para la familia también es una alegría, ¿no? Esta representación que hacéis de la gente de nuestro pueblo. Sí. ¿Qué les diríais a las personas que están en ese rango de edad vuestro para que, digamos, que se sumen a las celebraciones y que no se queden en casa, sino que en la medida de lo posible también disfruten de los actos festivos? Pues diríamos que salgan, que salgan de decir, ay, es que me da vergüenza, es que una vez que sales tienes tanto apoyo de la gente y la alegría que te da, que es que lo pasamos felices. Es que yo estoy feliz. Sí. La verdad es que a mí me lo dijeron en julio y yo fui rápidamente a decir que no. A decir que no. Rápidamente fui a decir que no. Pero entonces se lo comenté a mi hijo y me dijeron, lo mismo que ha ido a decir que no, ahora va y dice que sí. Muy bien. Bueno, ¿y ese cambio de actitud? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me animaron y los que me dijeron que sí, que sí, que salga y que ya está. Ahora, animo a toda la persona que quiera salir porque desde luego se viven las fiestas desde dentro muy distintos y con mis compañeras que estoy encantada. O sea, que animo a quien se lo diga, que digan que sí. Bueno, y después de ese cambio de actitud, contenta de haber salido, ¿no? Y lo está pasando bien, lo está disfrutando. Las fiestas, quiero decir, que las está disfrutando desde ser reina. Claro, las estamos disfrutando de otra manera. Siempre se viven desde fuera, pero ahora desde dentro son muy distintas las fiestas. O sea, entonces yo animo a que se animen a salir. A que en otros años, a quien le corresponda, que no se lo piense, ¿no? Sí, 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 por supuesto. A quien corresponda, que salga. Y en lo que han vivido hasta el momento, ¿en qué se lo han pasado mejor? Uy, en todo. No, solo en todo. En todo, porque la gente es muy agradable con nosotros, nos dicen cosas muy bonitas que a nuestra edad ya nos gusta hoy. Muy bien. Y de verdad que lo estamos disfrutando mucho, ¿verdad? La verdad, yo también, aunque he tenido un pequeño percance, pero lo estoy pasando fenomenal. Y con mis compañeras, pues ya ves, de maravilla nos llevamos estupendamente. Y lo estamos disfrutando lo que podemos. Y esperemos que mañana lo disfrutemos y el domingo también. Bueno, sí, porque mañana tenemos la batalla de flores, ¿no? La batalla de las carrozas de los papelillos de toda la vida, ¿no? Ahí, ¿cómo lo están preparando? ¿Tienen mucha ilusión en salir ahí también? Pues con mucha ilusión. Con mucha ilusión y esperando que lleguen mañana tarde para disfrutarla. Muy bien. Vamos, y que vamos a ir como reina en la carroza. Bueno, la Sofía se queda corta con nosotros, ¿a que sí? Claro, nos ha quedado tan corta. Estoy ilusionadísima. Además, nos mencionaba también esta noche la gala que tiene la Asociación de Amas de Casa. A mí me suena haberlas visto, ¿no? También participando en esa gala otros años. Sí. ¿Este año va a poder ser o no es compatible el ser reina con actuar? Mucho más. Mucho más. Ya me han dicho, Carmen, pero va a salir. Pero va a salir o no va a salir. Que te echamos de menos. Digo, madre mía, ¿qué artista soy? Es que soy famosa ya. Claro que sí. Y bueno, el participar en las fiestas es algo que también nos hace que entre todos sumemos, ¿no? Para que salgan muy bien esas fiestas. Hay que... Se hacen muchos eventos que te enteras cuando se han hecho. Y entonces dices tú, uh, madre mía, pues podía haber ido. Pero para eso hay que estar informado y ver las cosas tan bonitas que se hacen. Que por, no sé, por no leer el libro o alguna cosa se te puede pasar. También por llevarlo un poco tarde, el libro. Sí, sí. Salir un poco tarde porque ya la mitad de eventos se han hecho. Aunque todo el mundo no quiera participar, pero los que quieran deben de saberlo desde el primer momento. Claro. Es muy importante. Esa es una asignatura que todos los años parece que se repite, ¿no? Que el libro no llega... Sí, sí, sí. Es una asignatura que está pendiente. Año tras año está pendiente. Pero siempre. Sí. Bueno, ¿y qué le dirían a los vecinos que nos están escuchando ya en estos momentos finales de las fiestas? Porque nos queda el fin de semana y, bueno, y la rompería. Que salgan mañana, mañana tarde, todos a ver las carrozas, que ya que estamos dos años sin sacarlas, por lo menos que se disfruten. Y que el domingo bajen a misa la ofrenda de las flores a la Virgen. El domingo es la ofrenda floral, ¿a qué hora? La ofrenda floral a la Virgen del Oro. A las once. A las once. Muy bien. También un acto muy bonito y muy entrañable de nuestra feria. Sí. Bueno, me gustaría felicitaros por este nombramiento. Guapísimas las tres. Y, bueno, imagino que muy felices de haber sido este año las reinas de oro, que lo seréis hasta el próximo 2023. Y, nada, os deseamos que disfrutéis de este reinado, que os lo merecéis y que lo compartáis con los vecinos y la familia. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Muy agradecidos aquí por la visita y, lo dicho, a pasar unas felices fiestas, que nos las merecemos todos después de lo que hemos pasado. Yo creo que está bien que disfrutemos un rato, unos días. Muchas gracias. A vosotros, siempre. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.